Llegamos a la casa ¿Se han cuidado de que pasamos? ¿Quién fue el tablero? ¿Quién fue el tablero? ¿Un banco? ¿No? ¿Quién es esta bruja? ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que te maten? ¿Quién es la casa? ¿Quién es que te maten? ¿Quién es esta bruja? ¿Quién es que es amiga? Yo la traigo aquí porque venga, nos pillan ¿Amigas? ¿Amigas? ¿No le quedó claro aquel día que esta bruja sería amiga? No, pero si ella es amiga Amiga está de ustedes Amiga ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Llévese bien con amistad Amigas de la mano Primero te pueden charlar Y después a Puchica Carmelo Una pregunta le quiero hacer y me voy a contestar con la verdad ¿Cómo necesitáis que las amigas de tu mano? ¿Le gustaría que ella nos diera a un amigo de la mano? No, pero... No, pero... ¿Entonces pues? ¿Por qué usted siempre lo viene? ¿Viene con sorpresitas y con amigas? Diga la verdad de un solo Carmelo ¿Cómo están con mentiras hay? Póngalas en la puerta Creo que ya sabemos de donde las saca siempre va Sí, siempre Ahora me imagino que te traje la cultura aquí porque veniste de charragarte Ajá Dígale a Carmelo a que vengo aquí y dígale Es decir que ella tiene que quedarse dos días aquí a la casa ¿A quedarse unos días? ¿A quedarse unos días? No nos pregunte a usted eso, Carmelo Como las mujeres de la casa Justamente estábamos limpiando Y por ahí barrimos el chiquero de los animales ¿Cómo es eso? No Carmelo, es cierto que usted puede ser el hombre de la casa Pero no tiene que preguntar decisiones a nosotros Porque recuerden que antes les dijo Yo aquí en la casa yo mato Dormir con quien te encharra Disculpan pero le gusta no me voy a quedar aquí Porque yo estoy embarazada de Carmelo Así que le gusta no me voy a quedar aquí Carmelito a saber quién te embarazó Y a Carmelo como le ha visto cara de piso ¿Cómo la quieres meter? ¿Y por qué? Ella lo quiere embobar Luchándole que es embarazo Barazo es suyo ¿Por qué está tan seguro Carmelo? Si ella no anda solo con un hombre Así como le metió a usted Le pudo haber metido a otro Ay Carmelo, usted es tan inocente Esta niña no tiene De lo que yo tengo Ya es una parte de ella ¿Por qué? No es una parte de ella Una buena estrategia usaste Carmelo y si ese niño no es suyo No querés saber de cualquier otro Carmelito, yo le sabré decir Antes de que Compruebe bien que ese niño es suyo No le dé ¿Es seguro que de él? ¿Cree que por qué se ha metido Alguna pena con vos Es hijo de él? Alguna de él lo tuvimos encharralada Con Carmelito Pero no conozco que Lo que usted diga sale sobrando querida Un poco otro Acuérdese que el dinero que yo tengo Si usted en una parte también Ahí compartimos No Carmelo, pero usted no se encuentra Haciendo cargos de hijos Que no saben que no son suyos Hasta que haga una prueba Puede estar costando que es suyo Pero ahí que le venga a decir ¿No? Si le digo por qué no sé por qué es un hijo Ay Carmelo, qué inocente Usted de veras Va a decir que es el primer hombre Que pasó por él Ah, quizás eso es lo que usted Ya por eso seguro Ay no Carmelo, qué bárbaro ¿Por qué ha sido caído? Porque recuerda Si no tuviera como mantenerlo Ya era yo ¿Cómo voy a hacer? Pero como si tengo Pero Carmelo No solo porque usted tiene bastante dinero Va a andar regalándole Con cualquier mujer Que le ponga enfrente Porque le diga que está embarazada No, porque tenga bebé O bebé no sé Ay Carmelo ¿Qué pasa de buena gente? Hoy que tiene dinero ¿Qué pasa de buena gente? Se va a andar haciendo cargo de cualquier mujer Que le venga a decir que tiene hijos ¿Cómo? De ella ¿Cómo crees que yo me voy a hacer cargo Tal vez que otra que venga a decir Mire Carmelo aquí? Ay Carmelo Lo que está haciendo cargo de ella Que no sabe si es suyo Si se ha metido con usted ¿Cuánto más no lo ha hecho? No Y tú No Y a ella le pregunte ¿Y qué le cómoda la gente decir? Le dice Carmelo No sabes que el niño es suyo No No es Carmelo ¿Qué tiene? Para empezar La casa de aquí yo mando Sí, pero no para que no esté viniendo No estar mujeres aquí Vayan que a poco dinero Vayan a tener usted también ¿Y cómo va a creer que va a hacer Con tres mujeres aquí Carmelo? Lo que vino así y haciendo después del otro mundo Ay no, pero qué va a ver Esta mujer si no tiene vergüenza también Miren ¿Y cómo va a creer que ella va a tener vergüenza? No, si no la conoce No, si no la conoce Tal vez la vio pasar Pero no la conoce Lo que yo siempre tengo que aguantar el bufio Porque me voy a quedar aquí El que usted no quiera No, Carmelo No creo que Carmelo no vaya a hacer eso Porque miren Vaya Aquí Es bien claro lo que le voy a decir Vaya Que no quiera estar aquí Pues Aquí es la puerta Así de fácil Así de fácil Pero nos acompañaron No puede que es fácil Carmelo ¿Por qué? Porque ahora no está abriendo la puerta Y cuando nos quería que nos acompañara Decía otra cosa Vaya Pero como muy enojada la veo Carmelo ¿Y quién no va a estar? ¿Le gustaría a usted que le hiciera lo mismo Que yo le dijera que fue embarazada de otro? ¿Va que no? Pero como va a creer mi amor Ajá Como va a creer mi amor Miren Y le digo Porque sé que es mío Por eso Miren Carmelo Yo lo que me sabré decir Que cuando esta criatura nasta Bueno Créame Que la criatura no tiene culpa De la clase de madre que tiene Los bebés no tienen culpa Los bebés no tienen culpa Cuando esta criatura nasta Háganle una prueba de ADN Porque yo Así como veo a esta niña No la tengo que para tener No sé que Carmelo Tiene razón No la conoce la clase de mujer que es Tiene razón Lo embobado Ya la conociéndolo Ya la conociéndolo Ay Carmelo Que va Pero así como no es de fácil Aquí dijo Vaya ustedes ahí están Cocinan y todo Y entran las trenchas Mira que cositas Ay que fácil verdad Carmelo Porque aquí no falta nada No no falta nada Que venga con tu chantaje Ay que mi embarazo Eso no puede hacer nada No quiero que me den las cosas Amigo Ay Carmelo Ay de la bruja Entonces el de sirpiente Le va a servir ahora al frente Póngale a la crianza si quieres Porque nosotros no vamos a darle Pero miren Quieren vayan un cepillo fácil Miren Quieren una que le dé la tortillita No Tampoco Tampoco Sirviendo a esta Ah no Esto es demasiado Por favor Usted pongamos así Ve Esta corriendo No está Ve Puede hacer Pongamos Una cosa Yo verdad Estoy dispuesta a hacer Mis cosas Y las suyas Menos las de estas Porque yo no estoy creada De nada No moleste No vas a ver Pero para mi Oigan Hay que las echar a usted Ay chula Hazla Carmelo Pero cuídenmela cuando yo salga Así como yo las cuido a ustedes Pues cuídenmela ¡Cármelo! Por favor No parece usted Carmelo Bien soy Carmelo No es el mismo Carmelo Soy Carmelo Nunca pensé que se iba a tener En una clase de mujeres Como él A pesar de él Ni nosotros hemos salido Con un chantaje Carmelo De salir embarazada De usted y esta de la calle Pero recuerde Si iba allá Ella De la calle Ay créame Ella te encanta en el camino Mala fuerza Eso es En eso tiene toda la razón No hay más en la calle No hay más en la calle Para ustedes ¿Por qué para nosotros? Porque van a echar más Van a moler más Le puedo decir así Van a moler más Va a ir para ustedes Y otra Que es la lavada La van a hacer lo mismo De lavarme Ya que como Ha mostrado más alto ¿Y ella qué? Porque yo en Churrilade Yo voy a lavar mi ropa No es ropa de nadie más En Churrilade Para usted va a hacer lo mismo Pues bien Carmelo ¿Y eso de adorno Lo ha traído? Yo voy a lavar mi ropa Pero vaya allí No de adorno Porque ella va a lavar su ropa Pero la mía Ustedes tienen el cargo De lavarme Qué fácil Así de fácil Así de fácil Así de fácil Así de fácil No piensa hacer nada Si quiere lavarlo ¿En qué va a comer? Pues bueno Están ustedes Están ustedes bien Pero es que Es que trae el niño en el estómago Es que trae el niño en el estómago No trae el niño en el estómago No pero recuerden Que manda un mal golpe Un somatón Ay no Que tampoco la crea tan inútil usted ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Es inútil Pero le apuesto Que si le sale uno Por el camino Capaz se va a charlar Para eso No vas a tener por nada No lo sé Pero recuerden Que aquí yo mando No mandamos a nadie Pues sí No le digo que no mande usted Pero a casa mandamos Nosotros también Sí, la mando Pero Qué inocencia Que hay en los brazos de esta ¿Cómo va a creer? No Se ve que ya lo está donando Ay déjala Como ya puso el borde Porque ya le quedó claro Sí Sí o no? A mí está bien ¿Y usted? ¿Cómo va a creer Que va a quedar claro? Porque la lavada No le dije que la van a hacer ustedes Pero Ella no va a lavar No Ella no va a lavar Ella no va a lavar Ella no va a lavar Ahora están ustedes Agarren el jabón Ay miren Y a lavar Y ahí Entonces termina Porque allí Calladita mente la voz Que ustedes se levantaron Dijeron hacer oficio Y luego de allí Que van a ir a lavar El rillo Calladamente la boca Sin andar Qué bien Le salió Así de fácil No, sí Le comió todo el cerebro No, sí ¿Cómo va a creer que me lo ha comido? ¿Y por qué se deja dominar tanto de ella? ¿Cómo va a creer que yo me voy a dominar de ella? Me tengo que cuidar por mi embarazo Ay, querida No sería la primera mujer que está embarazada No, no es como que es primera mujer ¿Cómo? ¿Eso me quiere cuidar? ¡Ay! Me dijo que me había lavado el cerebro Y se ve que le ha comido todo Porque va a hacer lo que ella dice O Carmelo también ¿Cómo va a creer que no? Tiene que hacerlo de ella también No moleste Carmelo Pues sí, pero lo de ella ¿Acaso Chiomara me lava los tracos a mí? Pero mi boca va a ir con ustedes Ah, y ella pues Y no hay como lavar Y no la mujer la trae pues Y no la mujer la trae pues Y no la mujer la trae pues Ah, no puede hacer oficio Por el embarazo Por el embarazo No sé que lo único que puede hacer No, que solo le gusta andar Haciendo su panamá ¿Cómo va a creer? Ahí es que mide calladito Todo esto sale bien Cabe las cosas, bebe Comen y bebe Y me lavo mi ropa Y ahí se lo tengo claro No, pues que bien Si oyo eso Pues ahí sí, más lo saben Y nada que me espera Ahí está todo bien A ver quién sale ganando ¿Cómo va a creer? Pues así dijo ¿Y usted está de acuerdo? Así como lo oye Así como lo oye No la maltrate No la maltrate Ay, no la maltrate Es peligroso Ahorita voy personalmente Así como lo oye ¿Está de acuerdo? La verdad Carmelo Yo no estoy de acuerdo Si no está de acuerdo Pues hay que se repite Por ahí Y deja que el cuarto solo ¿Y usted no viene? Mire Carmelo Yo muy de acuerdo No estoy Pero voy a hacer el intento Bueno, entonces está bien Entonces Bueno, ese era el único Que yo quería preguntarle A las dos de ustedes Yo sí estoy de acuerdo Carmelito Pues entonces Ahí está de acuerdo Carmelito Sí, ahí le debo Lo que quiera Ya, yo me está mi cuarto ¿Cómo se me va a cojar yo entonces? ¿Cómo se me va a cojar yo entonces? ¿Cómo se me va a cojar? Vamos 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 a sacar las cosas de allá Porque yo no quiero No quiero No me voy a dejar 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 ¿Cómo se quería salir de mi cuarto Que yo no voy a dormir Y yo Se cogí saliendo allá ¡Sacando aquí, amada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Seguro! No te preocupes Ahí te queda el cuarto Píbora Gracias, te puedes Pitar el cuarto Píjate 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 el cuarto Aquí puedes arreglar todo bien Ahorita sí Píjate el cuarto Ahí está la ventana ¿Vas? Aquí está donde Péjate el cuarto Píjate el cuarto Píjate el cuarto Ahí te vas las copas Hay que para dejar aquí Yo tampoco te voy a dar la espalda Miren, aquí No te voy a dar la espalda Como Garmelo mira sacarle con su cuarto quita el otro si carmelito le agradezco porque ya voy a decir como va a querer ah carmelo esta bueno yo acepté eso que esta bien que se quede ella y no haya solo le sabrá decir a ver quien sale ganando no 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 si carmelo si yo lo quiero mucho si yo lo quiero mucho pero ella era mi amiga ya siomara pero mire siomara no carmelo hoy si se paso la verdad yo lo quiero mucho y lo respeto pero ese paso no se paso carmelo pero no ayuda a estar a todos pues carmelo si lo juicio de verdad y es porque siomara lo quiere y yo lo quiero usted esta aprovechando esta haciendo traiendo mujeres aqui a la casa no carmelo pero estan allá no creanme carmelo no importa donde esten carmelo no importa donde esten no y si la quiere porque si en casa pero me saco de mi cuarto carmelo no no te quiere porque aqui un millon y antes esa mujer carmelo no pero le dije yo que estaba en un cuarto que me dijo claramente pero para que desde que el vino le dio el cuarto a siomara y ese le es mucho o que le da a carmelo pero mire ve si alla le quedo el cuarto a ella a ver y aqui esta el otro y no para que hay dos cuartos y la sala que esta ahi y aqui esta el corredor para descansar nosotros que vino a que se vaya venga y se me va a dejarlo y se vaya a refugiar a los brazos de esa mujer que vino a terminar con la felicidad que teniamos nosotros tres aqui que demasiado no te preocupes dejá que toda la vida se paga yo se que la mujer se va a aburrir y anda y vea que carmelo va a ir gastando el dinero poco a poco y se lo va a gastando a ella y cuando no tenga dinero se viene a buscar otro otro que metele el niño si es que supuestamente se embarazara es que el niño de seguro que ve que claro que no si aqui en la colonia se conoce como la mas contenta verdad voy a decir asi si ella no tiene si es carmelo porque a ella lo ha embobado porque tiene el cuerpo y que ella anda de coqueta levantándose la falda o por eso carmelo le va a pagar a esa como te digo que es que a ella lo ha embobado como si como mujeres de la calle emboban a los hombres ligeritos que es que ella es de y me va a juzgarlo que es carmelo la vino a pagar que es carmelo la vino a pagar como le ven la cara a todo y por eso no se de que le va a pasar eso carmelo ni nosotros hemos salido embarazadas todavia es que ella es de tantas mujeres que hacen eso que dicen ah no con un hijo y me bajo este hombre este hombre es mio mas no saben que vienen a su hijo si esa criatura nace aqui yo se que una criatura no se merece el desprecio de nosotras dos pero como lo vamos a ver ese niño sabiendo que es hijo de otra mujer la mujer no esta pensando en eso en los rechazos que le puede recibir el niño que lastima a mi me da lastima ella tambien porque se dice ser viva se dice ser viva y mira con lo que salio tan que mujer no te preocupes venite vieja nosotros lo llevamos mal pero hoy que ahora lo llevamos mas bien vamos no puede entrar aqui te vas a quedar conmigo yo también la noche lo mando a dormir y es es Gracias.